Lo que quiero es que ella... Ayúdame aquí, mamá. Vamos, pues, vamos. Vamos. Ella puede, eh. Ella puede. Va. Ponga sus manos a los laterales. A los laterales. Acá en los lados. En los lados. En los lados. Le vamos a jugar la memoria. En la noche. Y le dice. Si mancha la sábana, ella se encarga de lavar. Si de este color le saca, automáticamente mancha. Una diaria. Antes se me olvida. ¿Ese es para qué? Para que la... Le vamos a jugar la memoria. Para que la orina... Ya no le dé la excitación orgánica en la vejiga. En la vejiga lo que no suplementa su... Entonces con esto, le vamos a revertir. ¿Ya? Porque usamos con los niños. Hay una niña de aquí, de Patuluri. 14 años. Vino llorando. ¿Por qué? Bueno. Póngale sábanas blancas a la cama. Y le da una de estas. Y si mancha la sábana, me la tiene que dejar blanca. Blanca la sábana. Se tomó una. Y la preocupación es orinar. Entonces, póngale una broma en los oídos. Y se puso a reír. Cállense. Yo no quiero orinar. ¿Y por qué? No es normal reírse. En la tercera toma, ella ya no le no. Ah, no. Sí. Voy a seguir tomando. Va, déme una risa entonces. No, sí, ya me río. En el colegio. Y ella ya se cansó de usar pañales. Dice Chávez. Porque cada vez que se reía, ya comenzó, ya estraú. Y regularmente. No, mamá, no, no. Yo voy a... Ahí estamos. Muéveme esta pierna. Gloria a Dios. Muéveme la otra. Ya nos entendemos aquí. No me interesa el movimiento. Me interesa el cerebro. Muéveme esta pierna. Ahí está. Muéveme esta pierna. Ahí está. Vamos, dos. Muéveme esta pierna. Muéveme esta pierna. Esto. Muéveme esta pierna. Porque cuando caminamos... Esta compañía de esto. Vamos otra vez. Muéveme esta pierna. Vamos. Levántela. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Ahí estamos. Le dije pierna y levanto todo. Vamos. Levánteme la otra. Fuerte. Fuerte. Allí estamos. Muy bien. Lo que me interesa es esto. Agárrenme aquí, mamita. Que no suba sus pompis. Fuerte. Allí está. Que no lo suba. Eso. Que no lo suba. Eso. Allí está. ¿Escucharon? Allí está la segunda. No la suelten. No la suelten. Llorar y llorar no es problema. Eso. Así, mija. Glória a Dios. Así. Ahí está. ¿Ven? No uses fuerza. Ya se abren tus deditos. Ahí está. La segunda. Ahí estamos. No quiero que esta niña se pare. Ahora la otra. La otra. La otra pierna. Fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Estás. Eres demasiado inteligente. No uses fuerza. Así quiero. Así. Así como hiciste. Eres demasiado inteligente, mija. Eso mero. Eso mero. Eso mero. Eso mero. Eso mero. Cuidado. Vas a copiar la tuya manita. Eso. Eso. Y a ver hasta aquí arriba. Eso. Eso mero. Eso. Eso mero. Eso mero. Muy bien. Ya me. Voy a trabajar la cintura. Ahí está. Agárrenme aquí, mamita. Me las conjunta. Ya encontré el nervio acá. Y hizo un buen movimiento. Voy a trabajar, mamita. No tiene algo que le ponga en la carita. No tiene algo que le ponga en la carita. Ahí está. Voy pues. Levántela. 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 Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues levanta tu careta. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Tiene un. Tiene. Aquí truena. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Lo bajo. Ahí está. Tiene más sensibilidad a este lado. Tiene más sensibilidad al lado. Es que llora, mi amor. Llora. Es tu mundo. Llora, llora. Ahí está. Levántela, mamá. Levántela. 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 Eso. Me llega. Me llega. Voy a trabajar. 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 No. En tu espalda. Siéntese. ¿Qué es esto? De un mono. Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Qué es? Ahora, identifica. Lo estoy ya moviendo. ¿Qué es? ¿Sientes? 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 Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Levántela. 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 Levanta. Levanta. Ahí está. Otra vez. Estamos haciendo sin ayuda de codo ni nada. Otra vez. Dele. Dele. Ahí está. Bájale. Voy con la columna. 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 Ahí está, levántemela bien si se siente el movimiento, ahí está, eso mero, me la levanta muy bien, me la levanta muy bien, ahí está, esto es lo que nos gusta, está mucho mejor esto, eso mero, voy otra vez, voy otra vez, cuando la encuentre, levantenla, levantenla, lo que más le hace movimiento, levántemela mucho, ahí está, ahí está, ahí está, sientes esto, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy, voy, ahí está, vamos con la segunda, Dios eterno. Voy, voy, ahí está, esta encontré antes, eso, aquí solo uno hemos encontrado, aquí está, eso mero, eso, ahora saltemos un rato, a ver qué me hace, eso, eso, eso mero, eso mero, ahí está, ahí está, ahí está, no uses esfuerzo, no uses esfuerzo, no me uses esfuerzo, ahí está, vamos. Ponga, póngate, ponte agachadita, ayúdate con tus brazos, así como que fuera agateado. Vamos, sosténgame, sosténgame, vamos pues, vamos, levántate en el nombre de Jesús, ahí está, ahí está, vamos, ahí está, eso mero, vamos más arriba, vamos más arriba, eso, más abajo, arriba, vamos ejercitando, ahora, así ve mamá, lo sostienes, vamos, arriba, vamos, la levantas, así, y abajo, arriba, ya tiene muy buena intención, suéltela, por favor. Sí, ya tiene muy especial en él, ahí está, es esto, es esto, va, te vamos a esperar, ponte boca arriba, ponte boca arriba, te vamos a esperar, así, levántate, levántate, eso, oh, ya eres más ligera que antes, wow, ahora, te vamos a ayudar, va, ponte, ponernos los pies ahí, va, ahora, levanta tus pompis, vete para acá, corriendo así para ahí, corre, corre, correte para acá, corramos un poquito, ahora, baja el pie, va, ahora, levanta tus pompis y corres para acá, vamos, eso, pero tienes que levantar un poquito más por la, colchoneta, levantate, 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 va, ahora, si, vete, pues, vete para acá, en nombre de Dios, eso, usa, usa fuerza sobre los pies, vos tienes fuerza, eso, vamos, ahora, quiero que me hagas, cuidado ahí, mamá, ahora, va, ponme así, ahora, levántame la pierna rígida, así, eso, mero, y ahora, así, acostadita, ya tienes, ya tienes plantita en, en los, en la lona, esto era más, es menos aquí, en cambio esto, allá abajo, no favorece, aquí es mucho más obstruido, eso, mero, esta es la parte que ella no, tiene todavía un poco deforme en los dedos, pero, pero lo, 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 lo extraño es que los dedos ya no están rígidas, ya son suaves, esa es la gran bendición de Dios, traté de encontrar el recurso estos días, para ponerlo a, a, recto acá en la muñeca y poner, pero ahora, ya tienen mucho mejor, así es, así es, ahora, te van a ayudar un poquito, no usas la fuerza, agárreme aquí, no, agárreme, no la dejes venir, pues, ahí está, así, 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 ahí sí, aquí está, aquí está un área que lo obstruye, aquí hay un área que lo obstruye, bueno, vamos pues, voy a repasar, voy a repasar, si, este es el que, cuando estaba sentadita, así, dobla mamá, dobla tu, tu, tu pie, ahí está, dobla mamá, bajo, 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 ahí está, entonces, básicamente, hasta aquí a la dirección mía y tomas el copio así tomas el copio hasta ahí yo lo voy a ubicar agárrenme bien aquí en el soporte ahí el soporte al revés ahí voy pues mía no nos vas a hacer trampa no te vayas para arriba eso mía eso mero eso mero por favor soporte más abajo ahí estamos no la suelte 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 no la suelte